¿Será que entendió mal? Ay, si ve, si ve, Germán, te daba cuenta cómo son los chismes en este barro de la gente, si es malintencionada. Pero mire, yo sabía que usted es un buen hombre, usted nunca ha sido un hombre torcido, yo creía en su... Yo pienso que venía disculparte por darle dicho al por... Eh, eh, yo creí en usted. ¿Será que de un pocho...? Ay, hermano, ¿y sabes qué? Yo te doy un consejo. ¿Por qué no vas y hablas con él antes de que se formen malentendidos? Porque, tú sabes, de pronto el man está pensando que estás lavando es... Y entonces, hermano, con él los negocios son bravos. Ah, sí, 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 yo de usted, ¿sabe qué? Salía corriendo y todo a lavar su... su honra, a limpiarla, a lavarla, vaya. Germán, ¿y si le ocurre a limpiar tu honra? Sí. Sí, está bien. Sí. Pero solo no voy. ¡Pero yo no quiero! ¡Anda, no! Jesús, 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 Jesús. Ustedes me están mamando gallo, ¿cierto? No. No, ¿cómo se le ocurre, don Pocho? Lo que pasa es que yo siento que hubo como una pequeña confusión. ¿Y ustedes saben qué le pasó al último que tuvo una confusión de esas conmigo? Lu, perdón, así le regalaste un poni o por lo menos se cagaron las cosas. ¿Ustedes me creen pendejo o qué? No, no, don Pocho. Jamás, nunca fue nuestra intención, de verdad. No, no fue tu intención, ¿verdad que no? Yo lo que creo, Gorilín, es que aquí se presentó una tremenda confusión, pero por suerte tiene solución. Ustedes return the money y Gorilín happy. Sí, que lo que dice ella, lo que dice ella, lo que dice ella, lo que dice ella es que, pues, como, la platica se la quiero devolver, por supuesto, pero tendría que darnos como una pequeña espera. ¿Qué pasó con mi plat? Y lo que pasa es que estábamos ahí en la sala y entró el mapache por la ventana. Ay, 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 no, 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 el mapache se entró, pero pues no llevó nada. Lo que pasa es que, es decir, nosotros compramos unas bobaitas, pero unas bobaitas, unas cositas ahí también. Hasta mañana. Hasta mañana. Póngame. Que tienen hasta mañana para devolverme mi plata. O sea, tienen a las consecuencias. Me encanta la arborización de este sector de la comarca. Venga, ¿cómo le vamos a responder a ese señor? Pues lavando como loco, ya, ve. Vende su plasma y el estufa, me creo que no hace ese de Michael Giovanni. ¡Señor, eso es lo bien bajado, bien bajado! Llévenla en la camioneta, por favor. Por favor, quede tranquilo. Somos seres humanos, no se la lleven, por favor. Ay, no, tan humano. Lo que quiero conmigo, pues, de algo. ¿Cómo le ocurre? Perdón, 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 perdón. ¿Qué pasa aquí? Pasa, caballero, que como dijo el burro, hasta aquí llegamos. ¿Cómo le ocurre meter al tipo ese? Oye, Pocho, sabiendo que hay tipo de mugre, ¿sí o no? Pero, Orteguita, por favor, míreme la jetica. Nosotros somos buenas personas. ¿Cuál es la jetica? Señor, respete. Mire, Germancho, yo soy un tipo honrado, camellador, pero yo no he trabajado con esa gente. No, señor, ¿cómo le ocurre? No, sí, nosotros no se entiende a más peropille. Oye, cállelo, cállelo. ¿Sabe qué, Hermancho? Le agradezco la buena voluntad. Pero hasta aquí llegamos. ¿Qué consideres? Orteguita. No, hasta aquí llegamos. ¿Qué consideres? Maca, yo voy a llegar, por favor. ¿Para dónde va usted? De este lado, bobo. Pero, pero, Hermancho, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos problemas serios, llave. Sí. ¿Qué hacemos? Lo que todo macho alfadaría en estos casos. No, papito, no están sin tibios ni crees que les vamos a prestar plata. Y gordolito yo le prestaría con todo mi amor, papito. Pero ando más peladita que el rabito del niño de hoy. Ay, mi tica, a mí ni me mire qué tal. Yo tengo una idea hasta buena, vea. No, gracias, gracias. No, pero debo ir que es buena, mire. ¡Papi, que no! Sí, ve, no, que agresividad. Entonces, no, listo, hermano. No, respeten a la persona humana, él tiene sus derechos, ¿sabes? ¿Por qué no lo oyen? ¿Qué tal que les pueda ayudar? A ver. Bueno, hable, a ver. Bueno, pero ¿por qué? ¡Hable! No, es que es el suyo. Sí. ¿Por qué no le pueden alabar? ¿Alabar? No, no, pero no alabar. O sea, ¿por qué no lavan ropita, hermano? Que no se gana el billete. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos listos, señores? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Los quiero ver lavando ropa a partir de ahora! ¡Scoop! ¡Vamos! ¡Estrego! ¡Vamos! ¡Estrego! Peino al niño. Peino al niño. ¡Estrego! ¡Estrego! Peino al niño. ¡Papare! ¡Estrego! 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 ¡Papare! ¡Estrego! ¡Estrego! ¡Venga, pato chocolate! ¡Venga, pato chocolate! ¡Relevo! ¡Relevo! ¡No, no, pero! ¡Y vamos al Transmilenio! ¡Corro! ¡Y corro! Bueno, aquí traigo una ropita, la de los nenes, hermano. Como dice Chihuahua, tengan pa' que entretengan. Hay una recomendación, como en material final. Ay, por favor. Déjenos tracción, ¿sí? ¡Dejanos mal! ¡No! ¡Sáquenme! ¡Gerván! Ya. ¿Terminamos? ¡Ay, qué bien! Señores, misión cumplida. ¡Muñecos! ¡Muñecos! Aquí les traje más ropita. Bueno, sobre todo les recomiendo este que tiene un gran valor sentimental, ¿sí? ¡Muñecos! ¡Estrego! ¡Estrego! ¡Llava un corte! ¡Fuatro, seis, ocho, diez, y cuatro, cinc... y cinco! ¡95.000! ¿A qué hace falta plata? Ay, hermano, anótame ahí de lo que me debes las pensiones del nenes. ¡Ay, no! ¡Esto no alcanza! No, sí alcanza ahí como para medio ataúd. Ay, ¿por qué habla de estupidez? ¿Es cuál ataúd? Que le va a comprar, don Pocho, más no sepa que la plata no está completa. ¡Ay! ¡Abran la puerta, me chico! ¡Muchas, que se llegó! ¡Vamos, bajamos las escuatas! ¡Pero no, Pocho, permiso, Pocho! Supongo que me tienen lista mi platica, ¿no? ¡Su madre, noticias, noticias! Allá, allá llegó, pero el man está... Ay, perdón, yo no he mandado tarjetas de invitación. Es una cosita aquí. Sí. A ver, ¿qué tiene ahí? A ver, yo la mando a la puerta. Cuente, cuente. Llegó a don Pocho, llegó a don Pocho ya a cobrarles la plata, ya adivinen. ¿Qué? Ay, no me digan que no tenían la plata. ¡No tienen la plata! ¡Ay, con puercas! No, ¿en serio, profecalito? No sé a qué, vamos a alistarnos al vestidito negro para el funeral, porque... Pero, ¿cómo destrozan las ilusiones económicas de un pobre, desprotegido, taraquento como yo? Sí, lo que pasa a don Pocho es que... ¿Se dan cuenta que no es que uno sea malo, sino que ustedes lo vuelven a uno así? Eso es cierto. A ti te han hecho mucho daño y por eso eres un maliante. Ya, papi. Venga, vean, don Topocho, tómese esto, ¿sí? Una agüita, eso, estire la jetica. ¡Ay, no, qué pudo! ¡No, qué pudo! Gatillo loco. Suba, mijito, los talegos, que no quiero hacer tanto reguero aquí. No lo voy a hacer, por favor, don Pocho, por favor. Por ahora sí, don Pocho. Sí, como antes cuando me ilusionaron con esto del negocio, ahí sí se morían de la risa, ¿no? Sí, pero eso era otra cosa, don Pocho. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Se los quiere matar, don Pocho! ¡No, no, no, no! ¿Quién dijo que yo les voy a dar chumbimba? ¿Ah? Yo. ¿Yo? ¿Se dan cuenta? Para eso sí la tienen gruesita, para inventar vainas, cuentos. Es más, si me dice quién fue el que inventó todo este cuento de la lavandería. Ajá. No le cobro ni un solo peso. Perdimos el negocio. No importa. Se hizo justicia, llave. ¡Uy! Y quiero esa ropa lavada para hoy mismo, carajo. No, sí, don Pocho. ¿Para qué están aquí? ¿Tienen problemas conmigo? No, 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 no. ¿Cómo le ocurre? Se estreguen, estreguen, estreguen. Sí, se estreguen. Ágale. Y eso es para que se den cuenta que el man es el man.